Cuántas horas más tienen que pasar De aquí y de allá para encontrar Una nueva conclusión Sobre el cómo soy, cómo te veo yo De lo que seremos ya Cuando se apague el sol Dijimos yo estoy por ti Aunque en la tormenta solo te estaré aquí Donde dejamos el amor Se enfrío el café en la mesa Quedó la segunda vuelta Ya pierde color en ti y en mí Donde dejamos el amor Quizás quedó en el cuarto que ayer Cobijaba nuestros sueños y miedos que hoy nos quieren cambiar Nos han hecho dotar de lo que quieres tú De cómo te veo yo De nuestro principio nuestro fin Nuestra naturalidad Dijimos yo estoy por ti Aunque en la tormenta solo te estaré aquí ¿Dónde dejamos el amor? Se enfrío el café en la mesa Quedó la segunda vuelta Ya pierde color en ti y en mí Donde dejamos el amor Dijimos yo estoy por ti Dijimos yo estoy por ti Quedó la segunda vuelta Quedó la segunda vuelta Ya pierde color en ti y en mí Donde dejamos el amor Donde dejamos el amor Gracias por ver el video